Música Fecha 3 de International Teachers Training 2012 Zacatecas, Toluca, Pachuca, Hermosillo, Monterrey y Guadalajara nos reciben con miles de sonrisas de maestros que comienzan esta aventura de capacitación ansiosos de conocer Amco Brilliant y avanzar como maestros digitales Música Nos sentimos muy orgullosos de seguir dotando de herramientas a miles de maestros que están viviendo con nosotros esta magnífica experiencia de capacitación Música Los maestros asistentes muestran mucho interés y emoción por conocer y trabajar con Amco Brilliant Tengo de la capacitación Amco Brilliant y los maestros están muy entusiasmados, muy emocionados Esta mañana hemos iniciado con Amco Brilliant que es nuestra principal meta en este año Es un sistema que está muy ad hoc para los niños que ahorita aprenden viendo, tocando, son más interactivos Amco Brilliant me parece que es una gran oportunidad de usar la tecnología en la educación Amco Brilliant me parece muy interesante, es una manera diferente de adecuar tu clase Y los maestros ya están prendidos, yo estoy muy contento por el hecho de que ellos están manifestando el deseo por aprender más Amco Brilliant va a cambiar el método de enseñanza, ya no va a ser la enseñanza tradicional Y sobre todo ahora que vamos a empezar a trabajar con Amco Brilliant, pues súper cargados de pilas Me gusta Amco Brilliant por todo lo que ofrece la tecnología, todo lo que pude observar es que todo es futurista Y eso me encanta porque los niños de hoy son futuristas Amco Brilliant es tecnología que da respuesta a la educación actual Amco Brilliant para mí en una palabra es innovador Amco Brilliant es excelente Amco Brilliant es brillante Amco Brilliant es innovación Amco Brilliant es fenomenal Sabemos que este esfuerzo, energía y talento de maestros y capacitadores hará brillar a miles de niños Acompáñanos por Amco TV en esta gran aventura International Teachers Training 2012 Formar niños brillantes es tarea de todos